El don de Dios de la iglesia, de poder reunirnos como iglesia y voy a compartir esta reflexión sobre consagrados al corazón de Jesús y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra donde nos quiera llevar para que comencemos esta reflexión en el Espíritu de la Palabra de Dios. Y les voy a leer del capítulo cuarto de la Carta de San Pablo a los Filipenses y leo desde el versículo uno, dice, exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Sintike que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a éstas, que trabajan conmigo por el Evangelio, con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegrados, que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca, no os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues es muy fácil para nosotros hablar del corazón de Jesús desde la religión, porque pues tenemos muchas devociones religiosas, tradiciones, en la iglesia que nos presentan toda esta iconografía, todas estas imágenes que vemos desde niños. Un Jesús que tiene un corazón afuera en el pecho, muy presente, muy visible para nosotros y muy impresionante, porque se podrán imaginar, un niño quizás no dice mucho de eso, pero sí siente mucho cuando ve ese corazón afuera, porque son impresiones que no se explican, es como el niño que ve al Jesús crucificado y ensangrentado. En una oportunidad estaba yo en el norte de Inglaterra y había entre las personas que me estaban escuchando sobre el silencio de la cruz, una charla del silencio de la cruz, había un señor que era el esposo de una señora católica italiana y el esposo era un protestante inglés y fue casi que forzado, por decir así, según entendí yo. Y este señor en un momento dado se paró y pues desafió todo lo que estaba pasando allí. Y entre las cosas que decía era que cómo éramos de crueles, de atrevernos a tener una cruz de un hombre muerto y sangrando, que ya había resucitado y que nos había dado la gloria y el triunfo. ¿Por qué nos íbamos a quedar en la pasión que nosotros los católicos éramos precisamente esos que habíamos crucificado al Señor? Y por eso manteníamos a ese Cristo sangrando, porque eso es lo que hacíamos con Él, hacerlo sangrar más. Y por eso lo queríamos tener así. Entonces se podrán imaginar el argumento. Cuando yo no sabía qué responderle, pues siempre me abandono en el Señor, pero la respuesta salió de que si ese niño a quien Él habla de que se está escandalizando cree que la vida es resurrección, entonces ya no tendrá nada por qué trabajar ni vivir hacia la esperanza de la resurrección en el último día, como lo prometió el Señor, y creerá que la vida es una resurrección, que la vida es gloria ya, que ya estamos en la gloria, que entonces no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay maldad, no hay pecado. Y realmente lo que la cruz representa es el camino, y el fruto de la cruz es la resurrección. Pero nosotros tenemos que empezar por el principio, no podemos saltar y pretender volar antes de haber siquiera gateado, antes de haber comenzado por el principio. Así que la cruz es la escalera que Dios nos dio para subir al cielo, y por lo tanto, ¿cómo vamos a ignorar la cruz? Pero de ahí viene esa presentación de lo que es religión y lo que es espiritualidad. En este caso, este hombre era un hombre religioso, porque precisamente el protestantismo es como el equivalente al fariseísmo, que es una secta de escrúpulos, ¿cierto? Entonces, ellos tienen muchos escrúpulos, y precisamente eliminan muchas cosas porque las consideran escandalosas, las consideran inapropiadas, las consideran que no son de Dios, y las van eliminando. Entonces, nosotros somos escandalosos para ellos. Nosotros somos gente infiel. Y esto es de entender, porque no podremos juzgarlos nosotros. Estos son lo que se llaman consecuencias del pecado de la iglesia misma. Y es como cuando una persona se va de la iglesia católica porque un sacerdote hizo algo malo. Entonces, culpa a la iglesia entera. Pues en ese caso tiene tanta culpa el sacerdote como el que se fue, porque ambos están en pecado, uno de soberbia y el otro por el pecado que cometió, que quién sabe qué sería. Pero aquí viene lo que yo quiero hacer en esta reflexión, y más bien lo que el Espíritu Santo nos va a dar, que es comprender el corazón de Jesús desde la mística del corazón. No simplemente desde esa iconografía, desde la religión. Obviamente que nosotros necesitamos todas estas enseñanzas que son de Dios, que son los pasos que nos invitan a trascender al Espíritu. Y para que trascendamos al Espíritu, a un niño hay que mostrarle a un Jesús en una imagen, y decirle, este es el Señor. Y se parece a nosotros, porque nosotros fuimos creados a imagen de Él. Entonces, no es que se parezca a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a Él. Y esto es lo que hay que tener más claro en esa pedagogía. Pero desde ahí comenzamos para llevar a ese niño al Espíritu de Dios, a través de la imagen. Porque precisamente el mensaje de Jesús es que Él se hace hombre. Y se hace hombre, se hace criatura como nosotros. Para que nosotros podamos alcanzar a trascender al Espíritu de Dios, que no es visible para nosotros mientras estemos en esta carne mortal. Porque como es un ser infinito y nosotros estamos en un estado finito, no podemos concebir ni asimilar lo infinito. Por eso el Señor se hace finito en su humanidad, para que nosotros a través de Él podamos ver al Padre. Por eso Él decía a Tomás, cuando le digo, Señor muéstranos el Padre. Él decía, pero si los estás viendo todo el tiempo, te he dicho que el que me ve a mí, ve al Padre. Y por eso cuando los protestantes alegan de que nadie ha visto a Dios y que nosotros somos idólatras porque hacemos imágenes de lo que no podemos, decimos, ¿cómo así que nadie ha visto a Dios? Si Jesús se hizo presente entre nosotros, para que nosotros viéramos a Dios. Y lo vimos directamente en Él. Así de que ya hemos visto al Señor. Y el Señor se ha hecho visible a través de Jesucristo. Y por eso ya no es que nosotros estemos haciendo imágenes de algo falso, las imágenes que tenemos de Jesús son imágenes reales, porque es un Dios que se hizo presente entre nosotros y tomó carne y hueso. Y este Dios que se humaniza, que se humana, como podría decir, este Dios se hace presente en esa forma, para que nosotros, que nunca hayamos visto a Dios, toda la humanidad que nunca había podido tener esa oportunidad, pudiera verlo y tocarlo. Por eso San Pablo dice que más de 500 personas estaban presentes en la ascensión del Señor. Esto es lo que escribe San Lucas, que el mismo San Pablo predica también en muchas partes sobre eso. Que los testigos son muchos. Los testigos, en el momento que San Pablo estaba hablando de eso en Roma, ellos, había muchos de ellos que estaban vivos todavía, de los que habían visto ascender al Señor. Y esto era un testimonio muy poderoso, porque eran personas que vieron todas las cosas que Dios hizo entre nosotros, en la persona de Jesucristo. Y por eso, hablar de consagrarnos al corazón de Jesús, es hablar de encontrar ese sentido espiritual de lo que es su corazón. Porque el peligro que hay, cuando nosotros no hemos traspasado el umbral de la religión hacia el espíritu, es que ese corazón de Jesús se convierte simplemente en un servidor de nuestras necesidades. Y resulta que el Señor nos ha dicho, cuando estuvo entre nosotros, que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Pero por eso decía que no se debía ayunar cuando el novio estaba entre nosotros. Pero, ¿qué dijo cuando el novio se iba? Dijo, ahí es cuando comienza la oración y el ayuno. Ahí es cuando comienza ese sacrificio. Pero entonces, así como Él vino a servir cuando estaba entre nosotros, también cuando se fue, ¿en qué nos convierte a nosotros? En sus servidores. Nosotros somos los servidores de Dios. Por eso, tenemos que entender que Él que ya nos llamó amigos, nos llamó a ser amigos del servicio de su reino. Nosotros servimos en su reino porque lo heredamos y somos los que tenemos que administrarlo. Y por esa razón, nosotros no vamos al corazón de Jesús a que nos dé, si nosotros vamos al corazón de Jesús a glorificarlo, porque todo ya nos lo dio. Es como el hijo de un hombre rico, no tiene que ir a decirle al Padre, Padre, no te olvides de mí cuando te mueras, acuérdate de dejarme algo. No, porque Él ya tiene esa herencia dada, es un heredero. Y a no ser de que sea un hijo infiel y tenga miedo de ser desheredado. Pero normalmente, una persona que es un hijo fiel no tiene por qué pedir la herencia, a no ser de que sea el hijo pródigo. Pero Dios nos quiere presentar a nosotros el Espíritu. Porque todo lo que habla el Señor, durante todos los pasos en los tres años de vida pública, es enseñarnos a trascender. Ustedes saben que Jesucristo Redentor es un puente entre nuestra mortalidad y la inmortalidad. Nosotros estamos heridos a muerte, por eso estamos muriéndonos. Y en nosotros hay una muerte permanente. Todos los días nos levantamos a qué? No a vivir un poco más, sino a morir un poco más. Pero en el Espíritu estamos naciendo a la luz, a medida que avanzamos en la fe. Entre más fe, más vida. Pero hay algo en nosotros que se muere. Y por eso, esa diferencia entre la mortalidad y la inmortalidad de nuestra alma, es la lucha que hay interna en nosotros, que parece que el uno fuera contra el otro. El uno tiende hacia las cosas de la carne y la mortalidad y el miedo, la angustia del tiempo, las limitaciones, toda esta incertidumbre. Y el otro tiende a buscar su eternidad, lo que no termina, todo. Y esa lucha es interna. Por eso, Dios, en la persona de Jesucristo, viene a convertirse en un puente entre los dos. Y nos dice, los voy a invitar a que hagan esta construcción espiritual, para que ustedes puedan tener vida. Y los voy a resucitar en el último día. Si ustedes me siguen a mí y creen en mí, me obedecen a mí y reciben la promesa de que tendrán vida eterna, entonces podrán, detrás de mí, caminando sobre mis huellas, construir el puente que necesitan para alcanzar lo que perdieron, la gracia de la vida eterna. Y esta es la enseñanza de Jesucristo. Así de que ese puente, que es el cuerpo espiritual que construimos hacia la eternidad, está señalado por Jesucristo. Él caminó sobre ese puente, Él lo construyó con su propia carne, y en el Calvario, así en Gólgota, es donde Él resucita, donde Él entra a la vida glorificada, desde la cruz, que es el fruto de la vida. Y por eso, para nosotros construir ese puente, necesitamos entrar en el espíritu, la espiritualidad. Ese puente es la espiritualidad. Ustedes saben que el cimiento, la roca sobre la cual se construye ese edificio, que es el puente hacia la eternidad, es la iglesia. La iglesia. Y la iglesia, en el altar de la iglesia, está el mismo Gólgota, en el altar, pero también está la resurrección, porque esa es la Eucaristía, donde se vive la vida pública del Señor en la Palabra, donde se vive su pasión, muerte, crucifixión, crucifixión y muerte, y resurrección, en un solo sacrificio. Y esto es la iglesia. Pero, tenemos que, desde ese altar de la iglesia, construir de esos cimientos el edificio del espíritu. Por eso, en el momento en que termine esta gestación del mundo natural, de la materia, tenemos que, nos elevaremos hacia Dios, tanto como hayamos construido esa escalera. Porque hay algo importantísimo de lo que el Señor nos ha revelado, y es esto. Jesús descendió. Y cuando se fue, ¿qué hizo? ¿Descendió otra vez? Ascendió. Él no descendió más cuando se fue, sino que ascendió. Bueno, precisamente, Él descendió a nosotros cuando Él murió, descendió aún más hasta el abismo, entre los muertos, y luego ascendió, de regreso a casa, y nos invitó a seguirlo. Entonces, esa invitación, ¿qué quiere decir? Cuando Él descendió, lo que hizo fue localizarnos, para que nosotros supiéramos dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos abajo. ¿Y qué nos invita el Señor a hacer? A salir de acá. Y para salir de acá, necesitamos pagar hasta el último centavo, como dice la palabra. Porque si no, no salimos de acá, hasta que no tengamos las cuentas claras. Por eso existe ese estado de misericordia, de purificación. Porque el hombre tiene que tener su vestido limpio para entrar a la boda con el cordero. Y esta es una preparación. Es un misterio muy grande que Dios nos creó en la prisión. Nosotros nacimos en la cárcel. Por eso se dice que estábamos muertos antes de que Jesús llegara. Y, sin embargo, tenemos la salida a la vida. Pero esa vida no se alcanzará en plenitud hasta que no terminemos este camino de la gestación, de este mundo material. Dese en cuenta el proceso. Nosotros somos creados en el vientre de una madre mortal, la Eva de la Tierra. Y quedamos dentro del agua de ese vientre. Se rompe el agua de ese vientre, salimos a un vientre más grande todavía, de mucho más agua, que es el vientre de la Tierra. Y quedamos con un alma metida dentro de esta carne. Y es el segundo periodo de gestación. Y de ahí nacemos otra vez, cuando se rompe esta agua a la vida natural, a la plenitud del Espíritu. Y ya ahí, que es el nacimiento real, como dice Jesús, en la conversación con Nicodemos le decía, tienes que nacer del Espíritu. Y él no entendía. Él decía, ¿cómo puede un hombre viejo meterse otra vez en el vientre de su madre? Pero es que no trascendía el Espíritu, porque era solo religión, nada más. Y esa religión de ellos no tenía Espíritu, porque ninguno había recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacían para entender esos misterios? No podían. Por eso, Nicodemos no es culpable de no entender, a pesar de que Jesús le llamaba la atención, porque él era el maestro que venía a enseñar, y a enseñar la verdad en el Espíritu. Y le decía, tú que conoces la ley, no entiendes estos misterios, y es que la ley sola no lo podía liberar para el Espíritu, solamente a Jesucristo. Y por eso él se presentaba como el Mesías, que era la libertad de la ley, porque la ley sola lo hacía solo religioso. Y desen cuenta que hay gente que cuando lee la historia sagrada, pensarán que cuando él dice que la ley no lo salva, estarán pensando que solo le hablaba a los fariseos. Pero miren que también nos está hablando a nosotros. Por eso la palabra es eterna. Porque la palabra que el Señor nos dio, cuando estaba entre nosotros, nunca pasará. Por lo tanto, se aplica hoy igual. Hay personas católicas, que creen que por la ley se van a salvar. Que son esos que van a misa de domingo, se confiesan de vez en cuando, pero tienen doble vida. Pero tienen sus compromisos en el mundo, que no tienen que ver con Dios, no tienen coherencia. O sea, no son 24 horas al día hijos de Dios, sino que son hijos de la religión cuando profesan la religión, hijos del mundo cuando están en el mundo. Esos creen que por cumplir los preceptos de la ley se van a salvar. Eso no les da la salvación, porque precisamente la enseñanza de Jesús es el Espíritu. Entonces, para llegar al corazón de Jesús y podernos consagrar ese corazón, tenemos que entender bien a qué nos estamos consagrando. Porque no podemos consagrarnos a una historia sagrada. No podemos consagrarnos a un Jesús que nos presentaron a través de imágenes y a través del Evangelio, sino que tenemos que consagrarnos a una persona que está viva y que actúa en nosotros en todo. A eso tenemos que consagrarnos. Es como una esposa que es fiel y que entiende el sacramento del matrimonio por 24 horas al día tiene el esposo en el corazón. No solamente lo tiene cuando está con él o cuando lo necesita, sino que lo tiene 24 horas al día porque es una esposa fiel. Y su esposo es parte inmensa de su vida. Están unidos en uno solo. Ese es el matrimonio del alma con Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios tiene que estar en nosotros 24 horas al día. De lo contrario, no somos fieles. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios si tan solo vamos a él cuando lo necesitamos? O cuando es un precepto. Y esos preceptos los llevamos a cabo de acuerdo a lo que nosotros consideramos beneficioso para nosotros. O sea, que nos conviene. Porque en cierta forma cubre angustias y miedos y inseguridades. Porque cumpliéndole a él, entonces estamos en paz. Pero esto no es así, porque esa ley no nos salva. Entonces, el consagrarnos al corazón de Jesús es un matrimonio. Nosotros hemos sido bautizados, la mayoría de nosotros, cuando éramos niños. Hay muchos casos de gente que la bautizan después, pero generalmente es eso. Y por esa razón sucede como le sucedía a los judíos que los circuncidaban a los ocho días. Pues resulta que cuando nosotros hemos sido católicos de cuna, entonces tenemos también un momento que es la confirmación. Cuando el Espíritu Santo llega en forma extraordinaria sobre nosotros a través del obispo en la imposición de manos y a través del crisma o como se llamen los aceites que nos imponen en la iglesia. Y nos envían a ser misioneros de la iglesia. Porque todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, en nuestra vocación, es para Dios. Es para glorificar a Dios. En lo que nos ha llamado el Señor. Cualquiera que sea nuestra vocación. Esa es la confirmación. Y en ese momento, el hombre debe tener conciencia. Precisamente, la preparación para la confirmación es concientizar al cristiano para que sepa qué es lo que es ser cristiano y cuál es su misión. Y en ese momento, tiene que decidir conscientemente desde el interior de su corazón y de todo su ser qué es lo que tiene que hacer con su vida y para qué es que Dios lo creó. Cuál es su oficio real, fuera de su vocación. Esa vocación dentro de qué oficio actúa en la iglesia. Y esto es el llamado a despertarse a la fe. Miren que en los pasos que Jesús dio como humano se encuentra un pasaje muy poderoso que es la pérdida y hallazgo del Señor en el templo. Cuando termina todo ese episodio, que obviamente debió ser muy doloroso para Jesús, para José y María, termina ese episodio y la palabra dice Y partió a Nazaret con José y María a crecer en sabiduría. ¿Ustedes se imaginan ese misterio? Dios es la misma sabiduría. Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo puede irse a crecer en sabiduría? ¿Será que la palabra está equivocada? Pues no, no está equivocada. Lo que pasa es que estamos hablando de un Dios que se hizo hombre, se hizo humano. Y entonces, Él, a medida que iba cursando el plan de Dios en su vida humanizada o humanada, Él se iba despertando también a su divinidad. Pero no es que Él no fuera divino desde el principio. Y no es que Él en su divinidad no supiera que era divino. Pero es que Él, en obediencia a la perfección de Dios en su humanidad, era totalmente imperfecto también en su humanidad. Entonces, vivió un proceso tal que en las bodas de Canaán, el Señor le dice a María, ¿qué hay contigo, mujer? Mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Y qué quería decir con eso? Él tenía que cumplir. Él se iba despertando a un tiempo exacto para hacer las cosas que Dios había planeado. Por lo tanto, Él obedecía a una humanidad que estaba dentro de unas limitaciones tales que la palabra dice, temporalmente lo pusiste inferior a los ángeles. Así es. Y Él obedeció a eso. Actuó inferior a los ángeles. Tanto así que se dejó tentar por un ángel. No cayó en la tentación, pero permitió que el ángel viniera a tentarlo. Porque Él hubiera podido decir, sal de aquí, Satanás, no me hables. No, hubiera podido decir eso. Pero no, lo dejó tentar tres veces. Permitió que el diablo lo tentara tres veces. Porque Él se colocó inferior a los ángeles. Entonces, todo este misterio es una enseñanza para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos vamos despertando a la divinidad. Nosotros nos vamos despertando a Dios. Por eso no podemos esperar que de la noche a la mañana tengamos abrazadas todos los misterios de la fe y que ya estemos sudando a la bendita, que estemos ya santificados. No es así. Tenemos que tener esa conciencia de que somos unos seres humanos que estamos naciendo al espíritu desde la imperfección de la carne, dentro de estas limitaciones. Y tenemos que aceptar que vamos a tener que llorar, que vamos a tener que sufrir, que vamos a tener que padecer tantas cosas, que vamos a tener alegrías, vamos a tener muchas cosas. Y por eso debemos aprender a ser buenos navegantes. Precisamente, la enseñanza del Evangelio es enseñarnos a navegar por dentro de estas aguas turbias. Ustedes han visto uno de los sueños de San Juan Bosco que es poderosísimo, que es la iglesia que viene como una nave. Y hay dos columnas. Ustedes han visto ese sueño. Y es poderoso, porque es esa nave que cruza por dentro de estas aguas del destierro y está invitando a las almas a que se suban a ella. Y así, a través de esa nave, cruzamos todo este destierro hacia el cielo. Y es que esa es la iglesia. Pero nosotros, para poder subir a esa nave, tenemos que aprender primero a nadar para salir del desierto y del destierro y escalar a esa nave. Y segundo, ser buenos marineros, porque tenemos que entrar en obediencia a la iglesia para quedarnos en la nave. Porque sabemos que la ley que rige esa nave es una ley que no se puede violar. Porque si violamos esa ley, caemos fuera de la nave. Nos tiran afuera. Porque ese es el sentido realmente de la navegación. La navegación es que los ángeles de Dios son los que manejan esta espiritualidad de la salvación. Porque son los mensajeros de Dios que cuidan, que guardan los tesoros de Dios. Y por eso hay ángeles en todo. Y el Señor nos quiere invitar a consagrarnos a su sagrado corazón. Pero al mismo tiempo, para que haya esa consagración, tiene que haber una preparación. Ustedes se dan cuenta que dentro de esta mariología moderna hay tantísimas actividades, tantísimos eventos religiosos en los cuales la gente se consagra todos los días en miles de formas a la Santísima Virgen. Y dicen si no se consagran esto y aquello, consagremos el país, consagremos. Y todo esto es bueno porque yo pienso que un católico que no esté consagrado al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón es un católico que cojea, que no está completo. Pero tenemos que entender muy bien esas consagraciones. El año pasado, durante la Semana Santa, por tradición, la prensa italiana entrevista siempre al Papa y permiten que laicos alrededor del mundo le hagan preguntas. Y una de las preguntas que hizo un laico que no me acuerdo de dónde era, era si él iba a consagrar a la Virgen en alguna forma durante su papado al mundo entero o la Iglesia entera universal. Y el Papa dijo, no, yo no voy a hacer eso ni ahora ni por el resto de mi papado. Lo que voy a hacer es enseñarles a vivir las consagraciones que ya se han hecho. Y esto, eso es lo que debemos pensar muy bien. Con esto, yo no quiero propagar la idea de que no debemos consagrarnos porque lo que debemos asegurarnos es que cada persona católica que no esté consagrada, hay que consagrarla, invitarla a la consagración. Pero al mismo tiempo, no podemos engañarnos de que nos vamos a estar consagrando todo el tiempo cuando no hemos vivido siquiera la primera consagración. ¿Y qué nos ganamos con eso? Es como el escapulario. Ustedes saben que el escapulario no le imponen los carmelitas una vez en la vida. Y después de eso, cuando se nos destruye el escapulario, ya no necesitamos ir ni a que los bendigan porque está impuesto espiritualmente en nosotros. Nosotros compramos otro escapulario y no lo ponemos cada vez que se va dañando. Pero no hay que correr a que no lo impongan otra vez o que no lo bendigan. Ya está impuesto, ya está bendito. Eso es exactamente lo que es. Es como decir cuando nos muestran a nosotros que no debemos andar desnudos y nos ponen ropa. A partir de ese momento no tenemos que volver al primero que nos vistió o que nos la ponga a que nos enseñe a vestirnos. Ya sabemos que debemos ponernos ropa todo el tiempo. Pero no vamos a ponernos la misma ropa con que nos enseñaron a vestir la primera vez. Que en ese caso serían casi que pañales. Pero diríamos que es una enseñanza que la debemos llevar al espíritu. No podemos quedarnos atrapados en el movimiento material, en acción material porque nos quedamos atrapados en la religión. Y se dan cuenta la gente que es súper religiosa. Yo he visto cosas así. A veces en un retiro o en una charla en una iglesia en alguna parte hay oración al final para la gente y hay dos o tres sacerdotes y estamos esperando gente para hablar sobre ellos. Y hay cuatro filas y de repente observo gente que hace las cuatro filas y quieren que los cuatro personas que están orando le impongan manos. Eso es lo que se llama una religiosidad sin espíritu. Es como eso sería equivalente a que hay cuatro carmelitas imponiendo el escapulario. Entonces me le impone uno en esta fila y yo voy a que los otros tres también me lo impongan. Es lo mismo, ¿no? Es una torpeza religiosa que no lleva al espíritu porque es que ni es el que está imponiendo manos ni es la acción de estar en esa fila lo que lleva al espíritu. Es el espíritu de Dios el que hace todo. Y con una sola imposición de manos si Dios quiere en ese momento actúa sobre esa persona sobre sus necesidades o simplemente recibe esa acción de gracias y oración que se eleva al cielo a través de la imposición de manos porque mucha gente viene a que le impongan manos solo para darle gracias a Dios. No piden nada y otros vienen a pedir pero ambos están en lo que están y Dios aprecia todo eso pero lo importante es librarnos de la religión para que la religión no sea la piedra de tropiezo nuestra porque si somos seres solo religiosos somos equivalentes a los fariseos de hoy y este fariseísmo es uno de los problemas más graves que hay en nuestra iglesia porque es escandaloso. Ustedes han visto cuánta gente vive metida en iglesia todo el día y luego llegan a la casa y son unos monstruos gente sin paciencia sin tolerancia que no perdonan que están llenos de resentimientos de actitudes conductas espantosas y ahuyentan la gente de la iglesia porque los mismos hijos la misma familia dice si estos son los hijos de Dios yo no quiero saber nada de la iglesia y es realmente lo que es el fariseo por eso es que no podemos ser lobos en la calle y lobo digo ovejas en la calle y lobos en la casa porque eso es lo que sucede con mucha gente religiosa la espiritualidad no es escandalosa porque la verdadera espiritualidad es silenciosa la persona que es espiritual no pretende nada no es protagonista no le interesa aparecer en nada sino que es una persona que está centrada en Dios y da todo lo que tiene que es su amor su fidelidad su perseverancia esa obediencia que es un estado de dedicación y de servicio incondicional donde no se espera nada y se da todo porque precisamente lo que Dios nos llama a consagrarnos en el corazón de Jesús es el espíritu de servicio hay casos muy comunes que yo voy a mencionar uno y no porque sea el único sino que es uno muy común para nosotros y es esto una madre buena que es obediente a Dios y es buena esa madre está sirviendo a su familia 24 horas al día incansablemente con una sonrisa nunca se queja de nada ni se dan cuenta cuando se enferma es una persona que sirve y sirve y muere dando así muere la ven en ataúd todavía se está riendo en ataúd ¿no? sí porque toda la vida Dios usted sabe el que da con amor nunca se agota tiene un cansancio natural de un día de trabajo pero no se agota y jamás se queja tampoco se va a quejar de nada porque todo lo dio con amor si algo produce el amor es que es entusiasmo vitalidad eso es lo que da el amor gozo paz eso es lo que da el servicio el espíritu del servicio incondicional la gente que no da con amor vive agotada ustedes se dan cuenta como se queja la gente no te imaginas lo abusivos que son me llamaron otra vez después de que les he ayudado no sé cuánto tiempo nunca me pagan con nada siempre son ingratos y me piden más y estamos quejándonos y quejándonos y muchas veces estamos quejándonos de lo que nos hacen los demás todo el tiempo ¿por qué? porque todo que damos lo damos con interés ¿por qué se separan los matrimonios? porque no recibieron lo que querían del otro porque nunca estaban dando sino que estaban esperando que les dieran y entonces cuando no les dan suficiente se rebelan porque no recibieron lo que querían recibir y ahí se destruyen las amistades las relaciones entre padres e hijos entre amigos en las comunidades en todo por ese egoísmo porque no estamos dando con amor entonces consagrarnos al corazón de Jesús es consagrarnos al amor pero al amor incondicional muchas veces y todavía me sucede porque hay momentos débiles en la vida de cualquiera al principio de mi regreso a la iglesia en momentos bien difíciles me acercaba a Jesús en alguna forma generalmente a través de imágenes muchas veces y casi siempre que tenía ese acercamiento al Señor por alguna razón el Señor estaba en una imagen con el corazón en la mano así esa imagen como esta o con la mano puesta aquí en un corazón que se veía afuera y así siempre era y el Señor en ese silencio me hacía ver y me decía aquí estás ¿de qué te preocupas? estás acá en mi corazón ya basta basta con eso tienes mi gracia te basta así es y esto era muy duro para mí porque yo quería que me diera más ¿si? yo decía no, 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 no yo quiero que me soluciones esto no, es que no se lo voy a solucionar como usted quiere es que basta con que estés acá en mi corazón eso es suficiente lo demás vívelo, vívelo sopórtalo y ya va a pasar cuando sea el momento pero no en el momento tuyo sino en el momento que debe ser y este es como le entrega el compenetrarnos en el misterio del sagrado corazón que es San Pablo pidiéndole al Señor tres veces que le quite ese aguijón de la carne que él nunca explicó que era pero obviamente que era algo muy difícil porque él dice que Satanás le envió un ángel del infierno para que lo atormentara permanentemente y lo llamaba un aguijón en la carne y él le suplicó al Señor tres veces que se lo quitara y el Señor le respondió mi gracia te basta yo me glorifico en tu flaqueza y eso que quiere decir por eso el San Pablo antecitos de terminar con eso había comenzado con la visión que él tuvo y decía conozco un hombre que fue elevado al tercer cielo y que oyó cosas que nadie puede repetir que no se pueden explicar y de ese hombre me puedo gloriar pero de mí o sea él se separa en dos se separa en el que subió al cielo en espíritu y él decía yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu solo Dios sabe pero dice de ese me glorío pero de mí no me glorío sino en mis flaquezas porque ahí es donde se glorifica el Señor y nos da el ejemplo de esa esa petición que le hizo el Señor y también es una enseñanza apostólica sobre cómo pedirle a Dios las cosas él le pedía tres veces y en la tercera vez ya paraba y ya esperaba una respuesta en la tercera vez y también en las tradiciones sagradas de la iglesia nos enseñan a pedir a través de la novena porque es la enseñanza de Jesús de que se fueran a esperar al cuarto de arriba en Jerusalén y a los nueve días llegó el Espíritu Santo entonces la iglesia se acostumbra a reunirse nueve días a esperar la gracia de una petición y por eso nacen las novenas o sea la iglesia está fundada apostólicamente en una novena y también las peticiones al Señor desde el apóstol San Pablo lo hace trinitariamente lo hace en una trinidad y él tres veces lo pide ya deja de pedir y espera la respuesta esto no es porque no es que sea una numerología supersticiosa sino que es una forma de orar y son enseñanzas que nos da espiritualmente la herencia de la iglesia a través de los fieles y por eso nosotros somos una familia apostólica porque nosotros nos imitamos los unos a los otros pero únicamente no para imitarnos como si fuéramos unos marionetas que repiten lo que nosotros hacen sino que nosotros imitamos las virtudes para alcanzarlas por eso es que ese ejercicio de observar al que nos da ejemplo y llevarlo como modelo es lo que nos ayuda a buscar una fuente de donde alimentarnos y como esa fuente se alimenta de Dios directamente sabemos que es una fuente segura porque yo diría que San Pablo es una fuente auténtica de la gracia de Dios y por lo tanto si yo imito las cosas que él hizo para superar el pecado y para superar la desobediencia y la oscuridad pues seguramente me va bien porque él lo logró y es un hombre que puede cantar victoria por una eternidad y a quien más vamos a imitar nosotros sino a los héroes que han entrado al cielo porque esos serían nuestros héroes y en todas las tradiciones sagradas de la iglesia el sagrado corazón de Jesús reina es el centro de las tradiciones porque obviamente Jesús es el Señor y a él solo le damos la gloria y todo el resto de la religión está construida por Dios mismo a través del Espíritu Santo en Jesucristo entonces la consagración al corazón de Jesús es el centro del compromiso del cristiano con las enseñanzas del Señor y por eso me estoy comprometiendo con un Dios vivo que actúa en mi vida pero si yo me voy a comprometer en esa forma ¿qué es lo que voy a hacer con ese compromiso? me voy a consagrar al corazón de Jesús para serle fiel y si no para que me caso con él es suficiente con que ya el Señor me haya heredado este espíritu que me dio en el bautismo y que me ha dado a través de todos los sacramentos y que quizás no he vivido a la altura de esos sacramentos todavía y si encima de eso conscientemente vengo a consagrarme al corazón de Jesús más vale que yo haya aprendido ya a vivir en esa fidelidad sacramental y a entender lo que es el bautismo la primera comunión la confirmación el sacramento del matrimonio o las órdenes religiosas o cualquiera que sean los sacramentos que Dios nos ha conferido y esto es importante concebir desde lo que es la consagración porque es un compromiso dice nunca le prometan cosas a Dios que no van a cumplir esa sería la última persona a la cual le va a hacer un juramento falso es un mandamiento no jurar su santo nombre en vano entonces ojo no vamos a consagrarnos al corazón de Jesús si no estamos seguros de que estamos preparados para esa consagración y si no vamos a jurar su santo nombre en vano vamos a decir Jesús yo me consagro en tu nombre para obedecerte todos los días de mi vida para glorificarte en todo lo que hago para llevar tu reino a todas las almas Señor ten misericordia quiero ser el más fiel quiero ser el más santo quiero llegar a la gloria en tus promesas Señor ustedes se imaginan que uno se mete en eso y realmente no lo va a hacer y realmente es una una falsa religiosidad donde uno canta tradiciones y se siente bien cuando las hace y cree que mágicamente ya quedó protegido y el resto pues será para el resto porque yo no voy a realmente hacer ningún esfuerzo para cambiar mi corazón y ser fiel y este es el peligro de estas consagraciones por eso es que no se trata de ir y consagrar a todo el mundo sino que se trata de ir y preparar a todo el mundo a ver quiénes se pueden consagrar pero hay una irresponsabilidad en toda esta religiosidad que llegan y consagran masas de gente en un estadio y piensan que hicieron algo increíble y que hubo muchas conversiones dicen porque la gente lloró porque se cayeron porque porque quién sabe qué estaban con convulsiones en el suelo y hasta vomitaron serpientes ¿no? entonces ya se arregló todo pero la realidad es que todo esto puede terminar siendo simplemente una reunión emocional de gente que no va a cambiar cuando sale del estadio es lo que pasa con todas estas sectas cristianas ellos llenan estadios ¿y qué es lo que tienen ahí? la histeria de una masa que está buscando beneficios que creen que por alabar a Dios van a recibir algo ¿ustedes creen que eso es alabanza? alabar a Dios no es alabar para pedir alabar a Dios es alabar para darle gracias por eso se llama alabanza no es señor te adoro te bendigo ¿sí? eso es más o menos lo que sucede ¿no? es que te adoro te bendigo y a ver si ya se le enderezó la pierna señor te digo a ver si ya si ya se le arregló algo porque fue a eso entonces le dicen si alabas al señor si glorificas a Dios él te sana él te da la abundancia él te da esto él ya te libera de todo mal aleluya entonces todo el mundo está viendo a ver si se benefició ya y a la salida se tocan por toda parte a ver si pasó algo porque a eso fueron y esto precisamente estas consagraciones son lo mismo si nosotros no entendemos bien la profundidad de una consagración somos unos irresponsables ¿qué se gana uno con llegar a la casa de una familia y consagrarlos a todos? ¿y qué se ganó? si esa gente de pronto le vamos a hacer es un mal porque después apenas salga usted de esa casa siguen agarrados dándose en golpe los unos a los otros mordiéndose y destruyéndose y la consagración no lleva a nada porque ellos no la entienden ellos no saben que es una consagración no fueron preparados si yo voy a entronizar los sagrados corazones como se hace tradicionalmente en las familias que es una tradición muy antigua de la iglesia una familia se le consagra el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María y se colocan en la sala de la casa en el lugar más importante y ahí reinan los dos corazones es una consagración del hogar y si se hace eso antes de hacer eso hay que preparar toda la familia porque se consagran los sagrados corazones en la sala de la casa y los hijos vienen a hacer cosas malas en la sala todos los días porque no tienen ni idea quiénes son esos a los que consagraron el hogar o los esposos están peleando al frente de los dos corazones sin ningún problema porque son dos cuadros religiosos que están colgados ahí y que seguramente hasta los protegen en momentos de problemas pero no es el reino del hogar entonces ¿para qué les van a colgar esos cuadros y para qué van a consagrar a esa familia si les van a hacer un daño porque los colocan en una situación que no deben estar entonces lleva la consecuencia que fue a consagrarlos y también los que se consagraron entonces hacemos un mal y es un mal religioso por eso es tan importante dejar todas estas prácticas aceleradas de estar buscando cómo beneficiarnos más y más con las tradiciones sagradas y con todas estas costumbres devocionales porque debemos espiritualizarlas a nosotros nos toca espiritualizar hasta la ropa todos lo debemos espiritualizar debemos espiritualizar la forma de caminar la forma de comer la forma de mirar la forma de sentir la forma de oír todo lo debemos espiritualizar porque si no espiritualizamos todo jamás vamos a hacer 24 horas al día de Dios ¿cómo vamos a hacerlo? si soy de Dios en esta forma y en la otra no hay gente que puede estar en este retiro y cuando sale a la calle sin poner ningún cuidado tienen sus ojos volando de lado a lado y no les importa lo que miran y pueden mirar cosas malas y buenas y detenerse a contemplarlas sin problema mientras van en un auto ¿por qué? porque no tienen ningún orden a la concupiscencia de los ojos y entonces ¿de qué sirvió todo este retiro? cuando nosotros no tenemos disciplina espiritual en todas las cosas y entonces mis ojos vuelan de lado a lado y yo me considero que voy muy santificado por el retiro en que estaba pero a mí no me importa detenerme a mirar un cuadro obsceno en la calle que es una propaganda de galletas o algo porque hoy no venden ni siquiera una galleta sino un desnudo ¿no? todo está así estamos pervertidos completamente ustedes saben que según lo que el Señor enseña del mundo de hoy prácticamente los únicos niños que están en la plena inocencia en la plenitud son los niños de pecho los que se alimentan de pecho porque usted sabe una madre va con su hijo atrás en la sillita y para en una esquina en la ciudad y aquí al lado hay dos gays besándose y ahí hay un cuadro espantoso de una mujer desnuda exhibiendo cualquier ropa interior o lo que fuera y el niño sin saber qué es está impactado con esas cosas y está perdiendo su inocencia sin saber el niño porque está en algo totalmente desarmonioso la mamá va inocente de que el niño está perdiendo la inocencia atrás está pervertido por el mismo mundo en que vivimos no hay necesidad de que el niño por sí mismo busque la perversión se pervierte solo por el mundo en que vivimos y por eso es que nosotros debemos entender que la lucha en que estamos es una lucha con espíritus es una lucha como dice San Pablo que no es entre carne y sangre no es entre nosotros sino con los espíritus que rondan por los aires principados potencias de la oscuridad y eso no podemos olvidarnos nunca uno de los defectos más grandes que tenemos como católicos es que se nos olvida la batalla espiritual yo normalmente detesto a mi hermano a mi prójimo por el pecado que hay en él eso es normal no es verdad que yo deteste a una persona y la evite y la juzgue y me aleje de esa persona por el pecado que hay en esa persona porque es ladrona porque es mentirosa porque es impura porque quien sabe que porque no me quiere por miles de cosas por el pecado y resulta que quien triunfa en eso el diablo porque el pecado es el diablo y mi prójimo es el pecador entonces yo no puedo alejarme de mi prójimo por el pecado que hay en él porque entonces ganó el diablo que se posó en mi prójimo para que yo me alejara de él por el pecado que hay en él que es el mismo diablo entonces se imaginan eso yo por esa razón en las discusiones que hay entre esposos entre amigos en cualquier circunstancia humana siempre gana el diablo cuando yo detesto al prójimo por el pecado que hay en él ganó el diablo porque lo que hace él es posarse en el prójimo insultarme desde allá odiarme desde allá despreciarme desde allá para que yo odie a la persona que usó para hacer eso si entonces terminamos perdiendo nosotros tanto el que se prestó como instrumento como el que se dejó utilizar en la ofensa que llegó de allá y esto es batalla espiritual entonces ¿cómo hago yo? pues como cuando una persona se embriaga y se transforma en otra porque ya se convierte en un medium en un canalizador de espíritus porque perdió la voluntad o sea uno de los pecados más grandes que puede cometer un ser humano es descuidar su voluntad por eso las drogas por eso la ira los pecados capitales todo lo que son los vicios le roban al hombre la voluntad y queda en manos de los espíritus y los espíritus vagan por los aires buscando quien pierde su voluntad para hacerle daño porque entonces es una casa sin guardián eso es lo que es una casa flotando sin guardián ¿por qué los borrachitos se estrellan y se matan o matan a otros? ¿por qué los drogadictos se suicidan? ¿por qué? hay tantas cosas así ¿por qué la persona la gente cae en la promiscuidad en toda clase de vicios porque pierden la guardia a la voluntad y entonces es un pecado inmenso porque le damos la vía a los espíritus entonces ¿cuántas veces no hay un borrachito haciendo cosas horribles? insultando rompiendo todo y la gente poniéndole cuidado y dejándose ofender por el borracho cuando la realidad es que ese borracho no está consciente de nada y hay espíritus haciendo cosas a través de él ¿acaso el borracho es inocente de eso? pues no es un irresponsable que dejó su voluntad flotando en manos de los espíritus pero acaso nosotros somos inocentes al atacar al borracho por lo que está diciendo cuando no es el borracho el que está hablando ni actuando porque son espíritus los que están en él por su propia irresponsabilidad entonces ambos tanto el borracho como el que le pone cuidado al borracho quedan igual de mal porque ambos están equivocados y por eso tenemos que manejar toda esta espiritualidad con la conciencia del espíritu de Dios que es donde está la sabiduría y la sabiduría solo se consigue con el amor de Dios porque para que la sabiduría tiene que haber paz y gozo en el alma para yo tener ese discernimiento de espíritus y decir ese es el diablo que me está hablando no le voy a contestar no le voy a dar poder y no voy a odiar ni a despreciar a mi hermano que me está ofendiendo ¿sí? entonces ya yo me retengo y empiezo a orar ustedes saben que se necesitan dos para bailar ¿cierto? hay veces que se puede bailar solo pero normalmente un baile se coordina en dos personas pero para que haya una pelea tienen que haber dos uno no pelea solo a no ser que ya esté loco pero el caso es que cuando haya una provocación la sabiduría de Dios nos enseña que debemos conservar la paz y no atacar no participar en eso porque el único que gana es el que no responde a la pelea el otro pierde ¿sí? entonces ¿cuál es el más valiente? el más valiente no es el que ataca sino el que no se defiende ¿sí? porque esta es la realidad de lo que es la furia del espíritu la furia del diablo viene a dañarnos a nosotros a través del amor propio quitarnos toda la gracia de la paz del perdón de esa de esa concordia que debemos tener los unos con los otros y cuando nosotros dejamos que el diablo nos destruya en esa forma pues ¿qué hicimos? nos defendimos ustedes saben que hay matrimonios que se dañan por una discusión de cebollas en la cocina ¿no? ¿y qué es eso? no fueron las cebollas sino el territorio humano que están defendiendo habían podido decir como quieras ponle cebollas si quieres yo me las como igual o si no las pongo a un lado pero no normalmente no es eso le vas a poner cebollas y sabes que no me gustan ¿cuántas veces tengo que decirte ¿por qué me tratas así? nunca has apreciado la forma en que yo cocino y ahí viene toda esta discusión se dañan matrimonios así amistades y todo ¿por qué? por esa guerra del territorio humano el amor propio si yo soy de Dios tengo coherencia tengo espiritualidad y me reclaman que no le pongas cebollas ¿qué hago? bueno con gusto voy a quitarlas voy a hacer esto bueno deja unas pocas ahí así no va ya porque porque eso es ese es el amor ese es el amor ese es el espíritu de Dios y es tan sencillo porque esa ley se debe aplicar en todas las cosas que hacemos en todo absolutamente en todo no hay un lugar dentro de nuestra vida diaria donde no se pueda aplicar esa ley y así seremos hijos de Dios los hijos de la luz son los hijos de la concordia los hijos de la paz los hijos que a pesar de sentir dentro la ira no se acuestan con ella por eso es que es normal que tengamos ira es normal que tengamos odio rencor resentimientos pero no es normal que nos acostemos con eso porque eso si no es normal porque yo no puedo albergar en mi corazón nada de esos sentimientos pero si es normal que los tenga ¿por qué razón? porque en mi hay una ley que es una mancha que tengo por el pecado original y esa mancha es una fuente del mal que hay en mi que no soy yo porque yo no soy malo pero estoy manchado y desde esa mancha salen pasiones desordenadas sentimientos adversos a Dios sentimientos en contra del amor y esto no me puede atormentar a mi porque estén ahí sino que lo que yo debo hacer es nunca darles el poder tanto poder como llegar a acostarme con eso despierto por eso el apóstol dice nunca permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde o sea es normal que estés iracundo pero no es normal que te quedes así y esto es el peligro ¿no? porque hay personas que se atormentan y se llenan de culpa por sus defectos y eso se llama orgullo porque si fuéramos humildes sabríamos que somos defectuosos ¿qué espera? que no tenga defectos ¿no? somos defectuosos somos personas imperfectas y eso no debe ser nuestro tormento nuestro tormento sería no reconocer nuestros defectos eso sería algo absolutamente absurdo y precisamente el amor propio el orgullo la soberbia vienen de no aceptar el error ustedes saben que una persona que no haya cometido ningún error es porque nunca ha trabajado porque el que trabaja se equivoca por eso el que está activo el que está vivo el que está productivo tiene que equivocarse no todo lo va a hacer bien a veces yo trato de ir a misa todos los días donde puedo a través de mis viajes hay días que no puedo pero cuantas veces puedo esa es mi mayor meta de oración diaria la eucaristía y a veces entro a iglesias donde hay un funeral y hay un muerto ahí en un ataúd no sé quién es estoy de paso y ahí los dolientes están ahí y a veces en la eulogía no sé cómo lo llaman en español que están dando la última despedida del muerto se sube un pariente a hablar maravillas siempre habla maravillas del muerto entonces están hablando ahí mi tía nunca tuvo problemas con nadie fue la tía más buena y yo por dentro digo seguramente están enterrando a un hipócrita porque cómo es posible cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos santos como Juan Pablo II acaso todo el mundo lo quiso acaso todo el mundo eran sus amigos lo que tenía eran enemigos cómo sería que lo trataron de matar o sea tenía gente que lo odiaba por lo que él era entonces yo digo cómo puede ser posible que un ser humano viva toda su vida sin tener problemas con nadie eso no está muy bien que digamos ahí hay algo que no está bien detrás de eso hay pescados que huelen mal seguro que sí porque porque no es posible que si yo vivo la verdad todo mundo va a estar de acuerdo conmigo es más voy a tener muchos enemigos muchísima gente que me odia y esta es la realidad de que nosotros no podemos atormentarnos pensando de que las consecuencias de nuestros actos en Dios vayan a producir totalmente armonía entre el prójimo cuando en realidad Jesús mismo dijo vine a traer espada suegra contra nuera padre contra hijo hermano contra hermano y hay gente que se escandaliza con esto en una oportunidad estaba hablando con un embajador en Bogotá que es de Suiza y es calvinista y me está diciendo San Pablo y es homosexual casado con otro hombre y me decía que San Pablo nunca se convirtió que él siguió siendo un fariseo fanático por eso como él decía que los sodomitas no entraban al reino de Dios claro a él no le gustaba San Pablo y también y también decía y hay algunas cosas de Jesús que yo pues no entiendo del todo y no estoy de acuerdo entonces imagina no estás de acuerdo con algunas cosas de Jesús y que cuáles eran ellas hasta dónde puede llegar la arrogancia de una persona y cuáles eran esas cosas ah pues por ejemplo vine a traer espada cómo es posible que Dios venga a dividirnos a nosotros de dónde salió eso si Dios debe ser armonía amor perdón todo esto el triunfo y resulta que el Señor en esa despedida que hace a los apóstoles cuando le ora al Padre Celestial él está diciendo el mundo me odia a mí y por eso los va a odiar a ustedes también entonces y nosotros debemos entender que al ser de Cristo somos enemigos de el anticristo total y quién es el anticristo usted sabe que en todas estas profecías falsas que hay y todas esas interpretaciones equivocadas del protestantismo asignan al anticristo como una persona y lo están esperando y ya dicen que está por ahí inclusive pero resulta que cuando usted lee la palabra de Dios especialmente en unas cartas de San Juan él dice el anticristo ya está entre nosotros todo el que está contra Cristo es un anticristo y lo dice desde el principio hace dos mil años ¿qué sucede? que nosotros somos el cuerpo místico de Jesús del Señor la iglesia y entonces ¿quiénes son los que no están con Cristo y están contra la iglesia? el cuerpo místico del diablo en el capítulo 12 del apocalipsis vemos un dragón que tiene muchas cabezas y diademas y ese dragón son los poderes del mundo es el anticristo o sea que son muchas cabezas un solo cuerpo pero maneja muchos poderes y son los poderes de la tierra así que el anticristo no es una persona sino un poder el poder del espíritu del mundo y el príncipe es Satanás y por eso no podemos dejarnos engañar con estas falsas profecías de que el anticristo ya llegó cuando es que está acá porque el anticristo está acá desde el principio el anticristo es el pecado original ese es el anticristo y por eso todo lo que está contra Cristo forma el espíritu del diablo el cuerpo místico del diablo entonces debemos entender que para que nosotros podamos llegar al espíritu de Dios y comprender profundamente la consagración al sagrado corazón de Jesús debemos trascender en esa construcción del puente entre la mortalidad y la inmortalidad miren ustedes tienen que reconocer una cosa duele ser mortal duele mucho ustedes saben que una de nuestras más grandes tragedias es el ser mortales la muerte es como cuando ustedes van a una ciudad de leprosos no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un lugar de leprosos todos están con lepra y todos están pues derrumbando porque se van derrumbando poco a poco a uno se le cae un brazo a lo otro se le cae la nariz y se le cae una oreja y así son cosas increíbles ¿no? y resulta que ellos viven una vida normal en esa ciudad porque todos son leprosos entonces se acostumbran de que ahí todos son leprosos y viven común y corriente una rutina diaria no están llorando todo el día por la lepra sino que son así pero cuando yo miro eso a mí me ha tocado vivir esas colonias de lepra más que todo en el África o en la India pero en América casi no hay hay algunas pero el caso es que cuando yo veo esas colonias de leprosos yo digo ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? nada si nosotros tenemos la lepra la mortalidad todos estamos sentenciados a muerte todos a eso se les cae la nariz pero a nosotros también nos puede dar un cáncer nos puede dar quien sabe qué y es igual hay personas pudriéndose en un hospital y no son leprosos y así y esto lo que sucede la mortalidad nuestra es nuestra mayor herida ustedes saben que una persona puede ir a un psiquiatra que lo curen de mil fobias y se las curan con terapias pero ¿qué pasa? dos años después vuelve con una fobia nueva ¿y por qué? porque el psiquiatra la ciencia humana jamás podrá matar la madre de todas las fobias que se llama la muerte ¿si? la fuente de todas las fobias es el miedo a la muerte y actúa a través de nuestro inconsciente y por eso esas fobias parecen que son imposibles de superar y tienen que ser terapias que nos ayuden a eliminarlas o a domarlas de alguna forma pero lo que pasa es que la madre de esas fobias es el miedo a la muerte y el único que ha vencido la muerte se llama Jesucristo es el único nadie más la ha vencido por eso ustedes verán todos los héroes de este mundo todos desfinan para el cementerio ninguno sale de allá el único que bajó a la tumba y salió se llama Jesús y por eso si yo quiero superar la mortalidad solo la puedo superar con Jesucristo es el único que la venció entonces ¿a dónde me voy a ir? esa es la única medicina contra el miedo de la muerte sé que si yo entiendo que soy semilla y que tengo que ser enterrado en el suelo en la tierra en el polvo enterrado para que de esas semillas salga un cuerpo glorioso entonces ya supero la muerte porque generalmente la gente no entiende la transformación del ser de semilla a flor nosotros vamos a dar flor si nosotros morimos en Jesucristo porque Él nos resucita que quiere decir nos germina y de este cuerpo que se descompone enterrado en la tierra sale un cuerpo glorioso si nosotros morimos en Él por eso es tan importante comprender esa parábola de la semilla que dice que si la semilla del trigo no muere pues no da fruto ¿sí? y eso eso es algo que pareciera una contradicción ¿cómo así que muere para dar vida? pues es que precisamente es lo que somos nosotros si nosotros entendemos lo que es espiritualidad entendemos que para poder dar fruto de esta semilla que se va a descomponer en la tierra tenemos que haber alimentado el espíritu para que en el momento que se pudra la semilla salga emerga ese espíritu que se fue alimentado en Dios y florezca en la gloria de Dios entre al jardín de Dios que es una flor que nunca se marchitará y esto es lo que nosotros debemos tener como nuestra bandera somos semillas y están siendo preparadas para ser enterradas pero no para que se queden muertas sino para dar fruto para florecer y esto nos quita la angustia y la muerte porque no estamos enterrando un cuerpo que se perdió ya y que se desapareció estamos enterrando una semilla que va a dar un fruto eterno que increíble porque entonces en ese caso buscamos la muerte no la provocamos sino que añoramos el momento de la muerte porque sabemos que vamos a vivir eternamente que vamos a dar fruto flor vamos a florecer que lindo es como el capullo que está cerrado y se ve esa fuerza de la belleza de un capullo que se va a abrir en semejante hermosura y eso es lo que somos nosotros ahora un capullo si es que estamos con Dios y ahí los ángeles pueden ver ese capullo y gloriarse en Dios de ver esa belleza de lo que va a florecer de ahí porque ahí está la gracia de la creación del Señor que somos cada uno de nosotros somos los capullos y Él quiere que se abran que esas flores se abran y que estén para siempre en su jardín y eso es lo que somos cada uno de nosotros por eso debemos pedirle a Dios que en esta invitación que hace el Sagrado Corazón de Jesús a que nos consagremos a Él conscientemente es una oportunidad que a través de la religión podemos reparar todo lo que no hemos cumplido con los sacramentos que ya se nos han dado por eso es tan linda una consagración al Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María porque yo por ejemplo ahora diría yo no fui fiel a ninguno de los sacramentos que el Señor me dio a ninguno por 33 años me volé de esa fidelidad a los sacramentos entonces hoy cuando yo hago una consagración a la Virgen o al Sagrado Corazón y me dejo imponer un escapulario estoy haciendo lo que debí haber hecho siempre que es serle fiel a Dios en mis compromisos entonces es como una renovación de todos mis votos bautismales de todos los sacramentos y es una oportunidad para lograr eso decir Señor me voy a consagrar a tu Sagrado Corazón y ya que no fui fiel a todos los sacramentos que me has dado a través de esta consagración quiero renovarme y entrar en fidelidad para poder estar en tu Espíritu y tú estés en mí y esta es la meta que Dios nos pide voy a pedirle al Señor su palabra para que pues cerremos esta reflexión en la palabra de Dios y les voy a leer de la segunda carta de San Pedro y esto lo leo desde el capítulo 3 versículo 11 dice consecuencias morales si todas estas cosas se van a destruir de ese modo cuanto más debéis llevar vosotros una conducta santa y piadosa mientras aguardáis y apresuráis la venida del día de Dios cuando los cielos se disuelvan ardiendo y los elementos se derritan abrazados nosotros según su promesa esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habita la justicia por lo tanto queridísimos a la espera a la espera de estos acontecimientos esmeraos para que él os encuentre en paz inmaculados e intachables y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación así os lo escribió también nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que se le otorgó y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas en ellas hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición por eso vosotros queridísimos sabiendo de antemano estad alerta no sea que arrastrados por el error de esos disolutos de caigáis de vuestra firmeza creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén palabra de Dios pues le damos gracias a Dios por la claridad con que el Espíritu Santo nos visita y también porque tenemos que glorificar a Dios en la sabiduría y que él penetra nuestros corazones en una sencillez increíble porque así es Dios no viene con unas teologías que nosotros no podamos asimilar instantáneamente sino que llega directo al corazón penetra el alma y dice ¿y ahora qué quieres hacer? entonces eso es lo que tenemos que nosotros escuchar ¿qué es lo que queremos hacer con todo esto? y lo bueno sería que pudiéramos decir quiero hacer lo que Dios me pide amén amén